Después de modificarlo Se crearon nuevas etiquetas dentro del formulario Se creó la posibilidad Tiene que tener, por ejemplo, una etiqueta No es una etiqueta, pero es un tipo de input que es calendario Y entonces uno apriete y ya le aparece el calendario Que era algo que había que hacer antes por JavaScript directamente Hay diferentes tipos de campos input Como teléfono, email, no me acuerdo por nosotros Pero lo importante en eso es que los propios navegadores Ya tienen una primera validación de lo que está subiendo del usuario Entonces, si nosotros le decimos que es un input de tipo email Y no le pusimos un arroba El propio navegador ya sabe que eso está mal Tiene que tener un arroba, tiene que tener determinados standards La dirección de email tiene determinados standards Un arroba, un punto, com, lo que sea Entonces, si bien esto no va a reemplazar una validación Que nosotros después haremos posteriormente en el servidor Si nos permite una primera validación de si es Lo que ingresaron es correcto o no correcto Y además permite, digamos Todo el primer HTML estaba pensado para computadoras de escritorio Era lo que estábamos acostumbrados todos Y lo que pensamos durante mucho tiempo que iba a ser siempre Pero ahora cada vez estamos más acostumbrados a Chequear internet o ver cosas en internet en los teléfonos móviles Entonces, esto permite, sobre todo en esos teléfonos que tienen Teclados que aparecen en la pantalla Que lo empezó a usar esto Apple en el Safari del iPhone Y después ahora lo tiene en general todo Que si el input es un email El propio teclado sensible Cambia y aparece el arroba más a mano Porque sabe que lo vamos a tener que usar Aparece un .com, por ejemplo Porque sabe que lo vamos a necesitar El teclado se adapte a partir de la información que el formulario nos va a pedir Y no que nosotros tengamos que estar maniobrando Cosas que la computadora puede saber y puede reaccionar para ayudar